No me fío jamás de las miradas de los brazos que abrazan sin razón No me gustan las frases regaladas que me llenan de nada el corazón No me fío de aquel que me conoce ni siquiera recuerda todavía en su voz De ese hombre que dice haber besado y sus besos que tan más te dio No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío Conténtame, si ya ni confío Mi soledad, el deslago de su amor Enrope el corazón Sin castillo No me fío No me fío de aquel que no me mira, que tendrá contra mí su corazón Me da miedo entregarme a tus caricias, pues me han hecho tanto daño No me fío de aquel que se favore, se presume de hacerlos por amor No confío en aquel que vende amores, el amor jamás es un favor No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío Compréndeme, si ya ni confío No me puedo fío No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío Pues tras la humanidad, llega la verdad No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío Compréndeme, si ya ni confío No me puedo fiar, vuestra humanidad Llega la verdad De los nacidos Conmigo Hoy en el que no ha hecho frío Y el miedo, cuando encontramos frío No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío No me voy a hacer frío